Jesucristo, amén. Así es de que vamos a entonar este canto, hermanos, soy misionero. Hay que seguir llevando el mensaje del Señor. A ver esas palmas, gloria al que vive. Soy misionero que va por el camino. Soy misionero que va por donde quiera. Cruzando valles, barrancas y collares, con el mensaje de Cristo donde quiera. Sí, mi Señor. Solo te quiero pedir. Que me dé fuerza pa' seguir adelante. Y en esta lucha poder salir triunfante. No ha sido fácil llevar el Evangelio. El enemigo quiere acabar conmigo. Más no le temo si Cristo, Dios del Cielo, a todas partes por siempre va conmigo. Y en esta lucha poder salir triunfante. Y en esta lucha poder salir triunfante. Amén, aleluya. Vamos a seguir adelante.